Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión les vengo a compartir algo de información sobre una colaboración con Black Desert. Si nos vamos a la página, acá nos dice, escapa al paraíso con otra colaboración en Black Desert. ¿Cuál sería esta colaboración? La de Berserk. Como pueden ver, aquí nos colocan una imagen que dice Berserk por los 10 años de Black Desert. ¿Vale? Entonces nuevamente vamos a tener la colaboración de esta serie. ¿Por qué digo nuevamente? Porque esto se dio también en el año 2019. Si no me equivoco, en ese año empecé a subir vídeos de BDO y justo se dio esta colaboración de Berserk con Black Desert. Ahora, en ese entonces colocaron algunos eventos especiales de Berserk. Colocaron lo que es algunas misiones de evento en el cual al final podíamos conseguir una piedra de alquimia, llamada piedra de Beherit o Berit, como se diga. Creo que esta piedra aún la tengo. Vamos a presionar CTRL más F y colocamos el nombre. Sí, efectivamente, acá tenemos esta piedra. Esto nos da como efecto todos los daños más 8, toda la puntería más 10, ignorar todas las resistencias más 5% y velocidad de ataque y casteo más 5%. Y el tiempo de duración y tiempo de enfriamiento es de 5 minutos. No sé si esta piedra se podrá recargar, ya que nunca la he usado. Además, aparte de las misiones de evento, en su momento también colocaron un nuevo jefe de campo, llamado Nosferatu Soto. Este jefe, al derrotarlo, nos daba algunas recompensas, como por ejemplo, piedras de cafras, piedras negras, lingotes de oro de 100 millones, 10 millones, si teníamos suerte nos podía tocar lo que es directamente la piedra de alquimia de evento, entre otras cosas más. Pero bueno, la pregunta ahora es, nuevamente irá a salir estos pequeños eventos especiales con esta colaboración de Berserk. No lo sé, ¿eh? Puede ser que sí o no. Eso ya lo veremos más adelante. Ahora, ¿cuándo se va a realizar nuevamente esta colaboración? En las redes sociales de Black Desert, en su Twitter, colocaron una imagen del roadmap, o sea, lo que es una hoja de ruta del mes de septiembre. Como pueden ver, acá nos dice que el 5 de septiembre se va a realizar la colaboración de Berserk por los 10 años de Black Desert. Y luego, el 12 de septiembre, va a llegar por fin lo que es la zona de Seúl. Vamos a poder sacar nuestras armas soberanas, vamos a poder derrotar nuevos jefes mundiales, nuevos jefes del santuario oscuro, pero de modo cooperativo, entre otras cosas más. Y por último, nos ponen una pequeña imagen del despertar del DOSA, que dice que va a venir muy pronto. ¿Cuándo va a ser? Ni idea. Capaz salga para finales de septiembre, o puede ser que salga ya para el mes de octubre. Simplemente queda esperar a que salga más información. Pero bueno gente, ¿ustedes cómo ven esta colaboración nuevamente que va a tener Berserk con Black Desert? Ya saben, abajo en los comentarios pueden colocar su opinión. Por mi parte, a mí me viene bastante bien para poder comprarle, por fin ahora sí, el traje de Berserk a mi guerrero, ya que en su momento, cuando salió en el 2019, no pude hacerlo. Que por cierto, al guerrero, este traje le queda bastante bachero. Para las clases femeninas, si no me equivoco, sería la armadura de Griffith. Tampoco no está nada mal, así que si desean comprar cualquiera de estos trajes, que seguro los irá a colocar otra vez en la tienda de perlas, simplemente queda esperar al 5 de septiembre. Y bueno, ojalá que coloquen allí nuevamente algunos eventos relacionados a esta serie. Pero en fin gente, hasta aquí entonces sería esta pequeña información. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.